Música Siento una gran emoción y una gran alegría por los colombianos, sobre todo por los niños y los que están por venir. Dejarles a mis hijos, a los hijos de todos los colombianos, un país en paz, un país normal, un país donde los niños no crezcan con miedo, es algo maravilloso. Y siempre me hacía yo la pregunta, ¿qué diría mi padre o qué diría mi madre frente a este problema? Han sido para mí una gran inspiración. Y mi familia, mi señora, mis hijos, han sido un gran soporte. Cuando me veían preocupado, cuando me veían desanimado, me animaban o me cambiaban de tema para que yo me divirtiera en otra cosa, ha sido un gran soporte. La familia realmente para mí ha sido fundamental en esta travesía tan complicada. Yo me acuerdo de una lección que me dieron a mí cuando estaba en la Marina, que cuando uno tiene un puerto de destino, un objetivo, no importa si los vientos son desfavorables, si el mar está muy picado, hay que perseverar. Bueno, estamos con el presidente de Colombia, el señor Santos, que ha cumplido, creo, uno de los momentos más importantes en las últimas décadas, yo creo que sin lugar a dudas en Colombia. Presidente, ¿cómo está? Muy bien, muy complacido. La democracia colombiana, después de estas elecciones, creo que sale fortalecida, se demuestra que el proceso de paz tuvo un buen resultado, las FARC cambiaron las balas por los votos, la violencia por los argumentos, fue el episodio electoral, las elecciones más pacíficas, más transparentes, y donde la participación fue mayor, o sea que yo me siento muy complacido, y el resultado electoral, los partidos que en una u otra forma apoyan la paz, obtuvieron una abrumadora mayoría, de manera que estoy muy tranquilo y muy satisfecho. No hubo momentos de inquietud, presidente, cuando se hizo aquel momento en donde el sí o el no con las FARC, ¿qué fue lo que pensó aquella noche cuando ya supo el resultado? ¿Cómo fue ese día? Ese día fue un día muy complicado, recuerde que el huracán Macio nos pegó, a nosotros afortunadamente nos pegan pocos huracanes, pero este nos pegó muy duro en la parte norte del país, en el Caribe, y eso nos hizo perder millones de votos, y nunca nos imaginábamos de todas formas que el no iba a ganar, así sea por un muy pequeño margen, pues ahí toca, como dicen, hacer de tripas corazón, y yo he tenido una actitud frente a la vida que ha dado resultado, tratar de buscar, ese es un sabio consejo chino, oportunidades en los problemas, en las crisis, y ahí busqué la oportunidad de fortalecer el acuerdo, invité a los voceros del no, a que renegociáramos el acuerdo, eso hicimos, incorporamos casi el 95% de las propuestas que ellos tenían, renegociamos con la FARC, y obtuvimos un mejor acuerdo. Como que de repente tenemos la impresión, y vemos también, las dos cosas al tiempo, que ser presidente no es tan popular hoy en día, bueno, le hablo del caso del nuestro, para que no, para que no me meta donde no debo. Y en este caso también, en mi caso, pues, mi popularidad ha venido bajando por varios motivos, pero uno muy satisfactorio, que es que yo no gobierno para ser popular, sino para hacer lo correcto, y muchas veces, uno como presidente, tiene que hacer lo correcto, que la mayoría de las veces es impopular, por ejemplo, reforma tributaria, subir el IVA, yo hubiera podido perfectamente dejarle al próximo presidente una economía con más deuda, sin necesidad de hacer reforma tributaria. Esa reforma tributaria fue muy, muy costosa políticamente, pero lo más costoso fue la paz. Paradójicamente, a mí me eligieron en la primera vez que llegué a la presidencia con la mayor cantidad de votos en la historia de Colombia, por haber sido triunfador como guerrero, como comandante de la guerra, y la gente, cuando me senté con los antiguos enemigos a hacer la paz, no entendía, y la oposición comenzó a decirme que yo era un traidor, que estaba entregándole el país a las FARC, yo les decía que no, que era todo lo contrario, que las FARC iban a desaparecer. Estos resultados, lo que hicieron fue comprobar que las FARC desaparecieron como grupo armado, que ya no tienen las armas para generar la violencia y que la democracia se lo fortalecía. Fue costoso políticamente, pero muy satisfactorio personalmente. ¿Cómo ve las cosas, presidente, cuando usted es premio Nobel, cuando usted logró la paz tan ansiada en más de 50 años, cuando hay un proceso electoral que paradójicamente, ya con las FARC integradas, no tiene un solo momento de violencia o de irrupción, y ahora resulta que no da, ¿cómo ve las cosas? No, son, ahí sí, como dicen, gajes del oficio, y las democracias cada vez son más complejas, las redes sociales, las posverdades, todo lo que está sucediendo, no solamente en Colombia, en el mundo entero, en México, en Estados Unidos, en Europa, eso hay que manejarlo, gobernarse está volviendo cada vez más difícil, y las polarizaciones dificultan todavía más la gobernabilidad, que es la habilidad de gobernar, las polarizaciones paralizan la gestión del Estado, hacen difíciles los acuerdos sobre aspectos mínimos, sobre comunes denominadores, pero bueno, hay que seguir defendiendo la democracia, porque como decía Churchill, es el peor de los sistemas, excluyendo a todos los demás. Qué buenas películas se han hecho sobre Churchill, ¿no? Maravilla, una maravilla, una maravilla, las horas más oscuras, ¿no? Fíjese, fíjese, lo de Churchill, ganó la guerra y perdió las elecciones. Perdió las elecciones. ¿Le inquieta el final de su mandato? O sea, aparto de esto, en América Latina se ha dado entre una persecución y una búsqueda de, le diría yo, de cuentas, que cuéntenos lo que hicieron a lo largo de todo este tiempo. ¿Le inquieta ese después de mayo de las elecciones en donde, a ver, vámonos sobre el presidente Santos o no? Pues, pero no tienen materia prima. Aquí hemos hecho todo con absoluta y total transparencia. Creo que eso hay unanimidad sobre ese aspecto. Y no me inquieta porque vamos a terminar con unos indicadores sociales muy buenos. hemos bajado hemos bajado la pobreza como nunca antes, bajamos la pobreza extrema a la mitad, la educación es hoy la prioridad número uno, hemos aumentado muchísimo la cobertura en salud. Todos los indicadores sociales son muy positivos. La economía sin duda alguna hoy es más fuerte de lo que era hace ocho años. O sea, estamos entregando un país en paz, un país con menos inequidades, eso es indudable que las inequidades se han venido bajando en estos siete años, no lo digo yo, lo dicen los organismos multilaterales, lo dice la Cepal, con mejor educación que es la mejor inversión hacia el futuro y desde el punto de vista de la persecución política, pues yo como me voy a retirar, yo no voy a querer aferrarme al poder, yo creo que acá se va a retirar a su casa, presidente, me voy a retirar a mi casa, a mis libros, a escribir, de pronto a dar una que otra clase o conferencia, pero yo no voy a hacer lo que hacen otros expresidentes, es aferrarse al poder a como dé lugar. cada persona tiene su turno, a mí ya me tocó mi turno, inclusive fue más largo de lo que yo hubiera aspirado, por eso yo prohibí la reelección, a partir de este momento ningún presidente en Colombia se puede reelegir, creo que eso es bueno, eso es sano, las democracias necesitan instituciones, no caudillos. ¿Cómo ve las elecciones de mayo? ¿Cómo ve esta elección para presidente que es una elección única? Como usted sabe, en México tenemos elecciones el primero de julio y tenemos una gran cantidad de procesos electorales, pero aquí va a haber una concentración total. ¿Quién es el próximo presidente de Colombia? Por supuesto que no le puedo responder esa pregunta. Bueno, pero era mi obligación hacerla. Yo sé, porque yo también fui periodista, como dicen, siga con la otra. Bueno, pero está tranquilo con el proceso, es lo único que diría. Lo importante es que podamos hacer unas elecciones como las que hicimos para el Congreso, transparentes, con garantías para todos, donde nadie se sienta que ha sido vulnerado, que ha sido discriminado y donde la democracia salga fortalecida y yo creo que así va a ser. Déjeme regresar tantito con el tema de la paz. Platicando con alguien que usted conoce que es Belén Sanz, que era ONU Mujeres aquí en Colombia y yo ahora estoy en México, me decía que el tema de las mujeres particularmente en el proceso fue fundamental. ¿Qué pasó exactamente ahí, presidente? Pues, varias cosas. Primero, las mujeres han sido las más víctimas de las víctimas. Son las que pusieron a sus hijos, las violaron, han sido verdaderas víctimas. Y este es el primer proceso de paz donde nosotros pusimos a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Ningún otro proceso de paz había hecho eso. Sus derechos, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Esos fueron los ejes centrales de la negociación. Inclusive pusimos un capítulo especial de género para discriminar positivamente a las mujeres en el post-conflicto. De manera que las mujeres fueron el centro de la solución del conflicto y han sido también unas grandes colaboradoras y apoyadoras del proceso. Bueno, hay varios asuntos que Colombia tiene complejos en relación con sus vecinos y además viene el presidente Trump que como usted sabe con México no nos estamos llevando muy bien. A ver, ¿qué espera de esta visita al presidente Trump que nada más en sentido estricto viene a Colombia de América Latina después de estar en Perú? Pues mire, nosotros hemos tenido con Estados Unidos una relación muy privilegiada, bipartidista con ambos partidos republicanos y demócratas hace muchos años. A mí me ha tocado lidiar con muchos presidentes, soy muy amigo del presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Obama y ahora con el presidente Trump. Nosotros hemos querido mantener esa relación bipartidista y tenemos una agenda muy amplia con Estados Unidos. La parte comercial son nuestro primer socio comercial, nuestro primer inversionista, colaboramos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, hacemos una triangulación para ayudar a los países de Centroamérica, en fin, hay muchas cosas que nos unen con Estados Unidos y yo lo que espero de esta visita es que podamos profundizar esa agenda, la parte de la educación, la transferencia de tecnología, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, todos esos son temas que posiblemente sean los temas que vamos a discutir, aunque posiblemente también esté la situación de nuestro vecino Venezuela y la situación regional, pero él viene o vendrá de la cumbre de las Américas de Lima a Colombia. Antes de entrar con el tema Venezuela que sé que ha sido muy claro en este sentido Colombia y su gobierno, ¿le suscita algún tipo de reflexión el tema del muro con México de parte del presidente Trump? Yo le he dicho al presidente Trump y a muchos líderes de Estados Unidos que el único y verdadero muro que pueden construir es el desarrollo económico al sur de Río Grande en Centroamérica que si quieren evitar migraciones que lo mejor es que la calidad de vida de todos estos países centroamericanos de las islas del Caribe y de ahí para abajo se eleve y que ese es el verdadero muro. Para México como lo sabe está siendo un problema real ¿ha hablado con el presidente Peña del tema? Muchísimo yo tengo una gran amistad con el presidente Peña y le he dicho que en lo que nosotros podamos colaborar ahí estamos firmes para eso son los amigos A ver un tema que es tan complejo y de repente con tantas aristas y con tantas interpretaciones el caso de Venezuela Colombia que en México suscita mucha atención que en Centroamérica suscita mucha atención y como usted bien decía muy seguramente será tema con el presidente Trump ¿cuál sería la lectura? ¿cómo lo podríamos encuadrar? ¿qué pasa exactamente entre Venezuela y Colombia? Pues nosotros somos el país más interesado en que a Venezuela le vaya bien tenemos 2200 kilómetros de frontera frontera viva lo que pasa en Venezuela inexorablemente nos afecta para bien o para mal y por eso hemos estado tan interesados en ver cómo podemos facilitar una transición ojalá pacífica ojalá democrática que pueda restaurar la democracia en Venezuela porque es muy triste lo que está viviendo Venezuela es una dictadura hoy en día es una dictadura pero sobre todo una dictadura que está reprimiendo al pueblo que está violando los derechos humanos y que está creando una crisis de tal magnitud que ya hay una migración masiva de venezolanos hacia Colombia y hacia el resto de América Latina por eso somos los más interesados en ver cómo podemos facilitar esa transición ojalá lo más pronto posible y Estados Unidos pues les hemos dicho yo le dije al vicepresidente Pence que vino a Colombia fue el primer país que visitó apenas llegó había mencionado la posibilidad de invadir a Venezuela y eso en América Latina sería terrible sería muy mal visto pero sí hay formas de presionar para que esa transición se dé y ojalá se dé que ha encontrado en estas visitas que ha hecho a la frontera Colombia-Venezuela que de repente da la impresión de que todo se vuelve dramático difícil doloroso al mismo tiempo pues he encontrado enormes dificultades una situación realmente dolorosa cuando veo escucho y percibo lo que está sucediendo con las personas que están cruzando la frontera en busca simplemente de algo con que comer de un medicamento para salvar a su hijo a su hija a su papá a su mamá no dice qué horror Venezuela que era el país más rico de América Latina con los con las reservas de petróleo más grandes del mundo entero por encima de Arabia Saudita viviendo esa situación no dice cómo destruye un país el mal gobierno y la corrupción vienen elecciones otra vez en Venezuela donde no tenemos para nada confianza de que van a ser elecciones limpias si hubiese elecciones limpias esa sería la solución pero lo que se están haciendo es una pantomima Presidente Santos en América Latina viene no sé si casualmente o los calendarios electorales una serie de elecciones muy importantes en que quienes hoy dirigen los países dejarán de dirigirlos está el caso de Brasil está el caso como se sabe de propia Colombia está el caso de México países centroamericanos Costa Rica es una generación de presidentes que se va porque usted es joven o sea a lo que me quiero referir es se quedan muy jóvenes siendo expresidentes como con muchas ganas todavía de vivir de vivir pero de vivir bien entonces no vivir buscando cómo mantener el poder yo creo que como le decía al principio lo importante es haber fortalecido las instituciones y las instituciones se encargan de escoger las personas que van a dirigir esas instituciones y que haya una renovación es que en muchos en muchos países los presidentes se quedan tratando de como vidos del poder y eso eso es muy malo está bueno esos vidos del poder es muy malo porque eso eso lo que hace es impedir la renovación la gente le gusta que las caras en los caras oficiales cambien que no sean los mismos para siempre y yo creo que eso es bueno que cambien los gobernantes y lo importante es fortalecer la institucionalidad y ojalá que las polarizaciones que estamos viendo en América Latina y en el mundo entero pues se puedan disminuir y que se recuperen los regímenes moderados centristas respetuosos de las instituciones y de los derechos humanos eso es el mejor sistema que tenemos no tenemos otro platicamos hoy en la mañana con la embajadora de nuestro país aquí en Colombia ya hablábamos del año dual México-Colombia hablaba de las muchas actividades de hecho al rato le preguntaría ya para concluir al periodista que piensa del tema de las fake news y platicábamos de las cosas que están pasando realmente entre México y Colombia están pasando cosas virtuosas cosas muy buenas si uno hace simplemente una recapitulación a lo que eran hace ocho años número para darle un ejemplo el número de vuelos que había entre Colombia y México y lo que hay hoy eso es una diferencia del cielo y la tierra hay una relación extraordinaria entre más nos conocemos más nos queremos los colombianos con los mexicanos y los mexicanos con los colombianos tenemos además muchos comunes denominadores de manera que aquí lo que hay es una relación muy rica muy agradable y sobre todo una relación que se puede fortalecer muchísimo simplemente con buena voluntad bueno le voy a preguntar al periodista para ir concluyendo este algo que ha pasado en México y que pasó en Colombia y usted lo vivió ahora sí que en carne propia fue el tema de las fake news a ver qué tiene que hacerse desde el poder político qué tiene tiene que legislarse algo tenemos que hacer algo porque todo lo que se toque como usted lo sabe se vuelve en algo dramático para el tema de la libertad de expresión con justa razón de esto que ve pues mire pues mire yo he sido periodista vengo de familia de periodistas lo llevo en la sangre fui presidente de la comisión de libertad de prensa de la sociedad interamericana de prensa estuve defendiendo la libertad de prensa en Chile contra Pinochet en Nicaragua contra los Ortega en El Salvador y tengo en eso una posición bastante radical a favor de la libertad de expresión yo prefiero no regular que comenzar a impedir o a regular porque uno no sabe uno sabe donde comienza pero no sabe donde termina y usted es periodista y usted sabe que lo peor que le puede pasar a cualquier periodista es que le digan qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer yo ahí prefiero la libertad aunque estoy viviendo en carne propia y la he vivido en carne propia todas esas posverdades esas fake news que son muy complejas de manejar porque muchas veces como la gente lo va creyendo y eso va generando todo tipo de problemas es más nosotros perdimos el plebiscito por eso aquí se inventaron el capítulo de género en el proceso de paz lo convirtieron en algo que es completamente distinto y que nada tiene que ver que se llama la ideología de género que es la que dice que uno no nace ni hombre ni mujer sino que se va haciendo a través de la vida por supuesto todas las iglesias la católica que aquí es muy importante y las demás montaron una oposición y entonces uno veía a todos los curas y a todos los pastores en contra del proceso de paz porque uy es que ese proceso de paz tiene implícita la ideología de género que va a destruir la familia colombiana y así perdimos o sea yo sufrí en carne propia esos fake news pero sin embargo yo prefiero no regular que lo regule y si como el mercado el mercado de los periodistas el mercado de las ideas que eso sea la restricción ya no déjeme preguntarle algo como presidente y como periodista como ve México como ven las cosas desde allá con tantos problemas que estamos teniendo y el tema también de este nexo del narcotráfico entre Colombia México inevitable lo que ha venido pasando la inseguridad y las muchas cosas que se dicen de México cargado de fake news también si y viceversa porque tenemos problemas comunes el narcotráfico es un problema común donde estamos colaborando cada vez más hace poco hicimos unos acuerdos con la marina mexicana para ser más efectivos en la interdicción de la droga que llega de Colombia a México o a Estados Unidos y tenemos que hacer más para desarticular las estructuras mafiosas esas grandes organizaciones esos carteles nosotros hemos sido exitosos en Colombia en ese sentido pero mientras haya demanda habrá oferta entonces tenemos que combatir el narcotráfico con más efectividad sin dejar que esos carteles se fortalezcan para tener un poder que muchas veces el propio Estado comienza a debilitarse en términos relativos entonces ahí hay mucho para hacer juntos nos unen cosas muy positivas pero nos unen cosas muy negativas como es la lucha contra el narcotráfico ¿no se mete el narcotráfico en las elecciones en Colombia? afortunadamente no se ha metido se ha metido muchísimo pero aquí ya estamos en cierta forma vacunados y estamos muy temerosos y cuidadosos de que eso no vuelva a suceder y hay una gran una gran digamos un interés de todo el mundo de que eso no suceda bueno déjame preguntarle algo amable de final y agradecerle dígame la verdad en qué lugar va a quedar Colombia en el mundial pues yo tenemos una buena selección muy buena yo saco pecho porque en ningún mandato de ningún presidente en la historia de Colombia la selección Colombia había clasificado dos veces al mundial así sí claro entonces tenemos y pues yo espero por lo menos que pasemos a la siguiente ronda bueno y estamos muy esperanzados y aquí la gente está muy esperanzada en deportes nos ha ido muy bien en los últimos años eso es algo muy importante el deporte une el deporte tiene unas cualidades de educación porque los principios deportivos saber perder saber ganar saber jugar en equipo es muy importante para cualquier persona bueno nosotros de canal 11 del instituto paritécnico nacional vamos a tener la posibilidad la oportunidad de transmitir los juegos centroamericanos y del caribe de barranquilla entonces yo le diría cómo van a ser esos juegos qué le puede decir al canal 11 de estos juegos mire tuvimos los mejores juegos bolivarianos en Santa Marta yo personalmente he ido varias veces a verificar la calidad de los escenarios deportivos que se están construyendo en barranquilla lo que queremos hacer es los mejores juegos centroamericanos y el caribe que se han hecho en la historia de los juegos yo creo que lo vamos a lograr y le deseo muchas medallas a México dicen que va a estar entre Colombia México y Cuba ¿no? es muy posible y ojalá así sea bueno ojalá gane México perdón presidente bueno le quiero agradecer mucho en nombre de Canal 11 y de todo el equipo que está aquí con nosotros que nos ha hecho el favor de darnos parte de su tiempo aquí en Nari a ustedes por esta oportunidad muchas saludes a los mexicanos que los queremos mucho eso sí muchas gracias gracias nos vemos nos vemos ¡Gracias!